¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Motivada por esta cuestión Vamos a darle No estoy del todo segura si hice bien La selección de las cosas Pero bueno En lo que hay de momento Vamos a ver que tal nos sale En el inicio de los tiempos surgió el Chi Aire, Tierra, Fuego, Agua Los elementos estaban en equilibrio Pero cuando este se rompió el planeta ¡Ah! ¡Chale! Tengo que leer re rápido ¡Oh! Cuenta la leyenda que hay una meteora Que nadie ha encontrado La Tierra de la Vida Un lugar en el que los humanos Chelk y Wakis Podrían volver a vivir juntos Si leí como el Poto Lo siento Estoy leyendo rápido Según la leyenda de los chines Los espíritus de la naturaleza Conocen el camino Para llegar a esas tierras sagradas ¡Oh! ¡Tengo que leer rápido! Por lo menos está en español Tengo entendido que las voces Están en inglés Vamos a ver ahí Que tal sale el toalacusa ¡Lacusa! ¿Puedes ver? ¿Puedes vernos? Ah bueno Supongo de que como oye Ya está haciendo vocecita ¡Oh! ¡Pero solo uno de ustedes! ¡Oh! ¡Cosa mandinga! ¡Qué onda! ¡Claro que nos puedes escuchar! ¡Esto es una raridad! ¿Por qué? ¡Es que soy bacán! ¡Eso es lo que se llama Un chines ¡Eso es el espíritu de la Tierra! ¡Eso es el espíritu de la Tierra! ¡Chado! ¡Es un chad! ¡Es un chad! ¿Qué? Oye, qué bonito es todo Ahora que lo pienso nunca dije el nombre del juego Bueno, es que no lo puedo pronunciar ¿Qué? Oh no, Sonic ¿Qué fue ese movimiento de mano, güeyon? ¡El engine pit struck my lightning! ¡Esto es mal! ¡Estoy con control! ¿Qué onda? ¡Haz este pedo, weón! ¡Qué pedo! ¡Soy el mejor piloto de todo el mundo! ¡Oh, genial! ¡No! 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 No hay tiempo para dormir. ¡Shadow! Terra, ¿qué pasó? Gran control de daño ahí. Usted ha conseguido acceder el barco en el último minuto. ¿Tengo que hacer eso? Sí, sí, sí. Pero eso todavía tiene que ser el peor lanzamiento que hemos tenido la maldición a ver. ¡Hokey! Espero que esté bien. No nos esperamos que esto suceda. Estamos muy desculpados, Shadow. Oh, no. Yo no he enculeado. Me dejan jugar... ¡Eh! Ten cuidado, Shadow. El bosque nos observa. Ah, dos... ¡Oh! Puedo elegir. Miren las caritas. Me hacen elegir. Dice, ¿dónde estamos? Vamos a buscar a Pocky. Nos. Sí, yo creo que... Vamos a buscar a Pocky y retomemos el camino hacia las tierras de la vida. ¡Eh! Bueno, no tengo cola. Eso me incomoda y molesta. Puedo saltar. Puedo mirar todo. Es un estilo de dibujo bastante Sonic. ¿Qué quieren que les diga? Bastal... O sea, quizás tienen un poco más cuerpo, pero yo lo veo muy Sonic. No sé ni qué mierda soy. Supongo que seré algo así como un león. ¡Soy como un lion! Hola. Hola, oye tú. Hola. Por cierto, ¿me puedes explicar por qué siempre hablas de ti misma en plural? Porque formamos parte de un todo. No olvides que somos el espíritu de la tierra y estamos ligadas al planeta Maera. Del mismo modo que estamos ligadas a ti, al único ser capaz de comunicarse con nosotras. Todo lo que nos concierne, te concierne. ¡Chale! Ah. Buscamos a Pocky, ¿dónde estamos? ¿A dónde fuimos a parar? ¿Dónde fuimos a parar? Del cielo a este lugar. En solo una caída. Ok, ya. Estamos en el bosque de Meonis. Antes era muy diferente. Ahora los árboles expresan su ira, pero ignoramos la razón. ¿El bosque de Meonis? Me parece un lugar muy apacible. No. Nuestros ojos pueden percibir la alineación en el chi de Meonis. Podemos oír las quejas del bosque. No hay tiempo que perder. Nos sentimos inquietas aquí. Jejeje. Jejeje. Bueno. Eh. Bueno. Vamos. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Oh, mira. Ah, así me agacho. Ya ando. ¡Oh! Interesante. Ok. Eh. ¿Con el shift qué hago? ¡Oh! ¡Cachen! 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 ¡Oh! ¡Correr así! ¡Buena! 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 ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Puedo correr como un... Un lion! ¡Miren! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡La hueá bonita! Ya me gustó. Me gustó esta huella. ¿Qué es esto? ¡Oh! La Asanao está en un estado de prola... De prola... ¡Ah! No vamos a poder despegar. Bueno. Supongo que hay que ir a buscar a mi amigo. ¡Eh! ¿Y eso? ¡Oh! Al parecer no puedo hacer nada. ¡Ay! ¿Y eso? Vas a tener que aprender a usar tus habilidades. Podrás invocar men y Ereis y usarlos como pesos. ¿Qué? También podrás lanzarlos, pero ya hablaremos de eso más adelante. Usa tu Chimei Men Hero para abrir el pasadizo. Ah, con la Q. Invoca el Men Hero. Invoca el Men Hero. Ah, con este. Ah. Solamente salté, weón. Ah. ¡Oh! ¿Y ahí? ¿Para qué es esto? No entiendo. ¡Ah! Ya entendí. ¡Oh! Ya entendí, ya entendí. Con la Q lo hago aparecer. Y luego con el otro botón lo dejo ahí ya. Pero ten cuidado. Solo podrás invocar dos Men Hero a la vez. ¡No me ves! Al invocar un tercer Men Hero harás desaparecer al más cercano. Si ambos están lejos de ti, desaparecerán en el segundo. ¡Busca a Pocky! ¡Busca a Pocky! Me veo gracioso con zapatillas, weón. Admitámoslo. Siempre es muy chistoso ver a un furro con zapatos, weón. Ah, con casi todo salto, weón. Ah, entonces acá hago esto. Y lo pongo. Y luego voy acá. ¡Ay! Voy acá. Y lo pongo. Y acá veo que hay que chucha esto. Este gritar es muy extraño. Seguro que Pocky sabe cómo se usa. Sí, 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 sí. Como te digo. Como te digo. Aquí no puedo ir. Ay, que me gusta correr así. Tocataba, tocataba, tocataba. Pensé que iba a ser menos bonito el coso. Porque, bueno, estaba asustada por el apartado artístico. Más que nada por... ¡Miren esa cara! Aunque ahora que lo veo bien, igual está bueno. No, el problema es de que lo hicieron demasiado. Y ahora es de que... ¡No! ¡Ya! ¡Ya no! ¡Miren! Y es como... No sé. Más encima, como está con las voces en inglés. Desafortunadamente, no pude... A ver. Objetos, equipos, G. Técnicas, apoyo, diario, apuntes, opciones. Parámetros, tutoriales, consejos. Volver al menú principal. Abandonar el Shines. La cosa es de que no pude hacer de que las voces estuvieran en otro idioma. O sea, hubiese preferido mil veces un japonés que escucharla en inglés. Porque, por lo general, si les soy muy sincera, los doblajes de este tipo de cosas, donde se tienen que tomar realmente en serio las cosas, los que hablan inglés, los gringos no son como los mejores para ello. Mira, un cofre. Seguro encuentras algo interesante dentro. ¡Ábrelo! ¿Esto es un cofre? ¡Esto es un cofre! Bueno, manzana azulada. ¡Manzanas azuladas! Ideales para ponerte en forma. Se almacenaron en una ranura del inventario. Técnicamente, esto es como que soy Link, weón, y la Navi me está enseñando, weá. Porque, o sea, Adita, aventurero, hola. Come una manzana para recuperar puntos de salud. Mostrar los objetos. En Z, V, A. ¿Cuál es el alt? Ah, este. ¡Oh! ¡Oh! Lindo, lindo Z. ¿Qué fue ese? ¡Angosho! Bueno. Parece que ahí está mi amigo. Para acá no se puede ir. ¡Oh! Ah, no, es de donde vine. Un cocle Parece dormido Aprovecha para entrenar tus artes de combate Acércate al cocle y pelea con él ¿Qué? Pero weón No me ha hecho nada Parece que sigue durmiendo Aprovechate Aprovechate ¿Qué me está enseñando este juego, weón? Pégale unos puñetazos Choro Oh no, parece que se enojo Tienes que protegerte Defiéndete de tus ataques Eso Muy bien, tienes que aprender a esquivar ataques Rueda para mantenerte alejado de sus ataques Mantén y... Ahí está Tendrás que aprender a esquivar para sobrevivir Esquiva el momento adecuado y evitarás el ataque Es hora de poner en práctica lo que has aprendido Acaba con él ¡Sepido! ¡Me envió una-toma! ¡Supido! 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 Aquí está Al parecer no Bueno, nada más Aquí estuve Es bonito igual En la zona que se creó aquí Eh, aquí otra cosa Oh, objeto garra rota Bueno Otro cocle Marcalo como objetivo Eso te permitirá afrontar fácilmente el combate Puedes marcar y dejar de marcar a tus adversarios en combate Con G Uh, te la voy a difícil con G Buen Ay, cuche, tu madre Me pegó Tomala Eh, me dieron una S Buena, buena, piola, piola Me gustó, me gustó ¿Por qué digo todo dos veces? Tengo un problema ¿Qué es esto? Un engranaje podría ser útil para reparar algo Eso ¿Y acá dónde estoy? No sé, pero lo obtuve igual ¿Qué me dio? ¿Otro engranaje? Un Usu Ni puta idea que eso Pero bueno Lo tengo Y es mío Y ustedes no lo tienen Chúpense esa Je A ver Mirando por cosas ¿No? Bueno Jejeje Jejeje Me voy a hacer con este traje Voy a estar Tenía de lloro ¿Qué se soñó? ¿Hay alguien ahí? ¿Era con G? Oye tú Oye Tongo Pero, ¿qué es todo este alboroto? ¡Uy, es muy feo! Seguro que se despertaron todos los coclis ¿Tú dónde aprendiste a pilotear? Pero, ¿qué hace un Waki en este lugar? Dice No es momento de hablar Buenos días ¿Dónde está Pocky? A propósito de las tierras de la vida Ahí está Lamento el brusco aterrizaje No planeábamos tener un accidente Pero, ¿quién eres? ¿Eres humano? ¿Un humano de verdad? Creí que los humanos eran más altos Mucho más altos Me da igual si tuviste un accidente o no Los coclis no tienen por qué soportar Los errores de un piloto irresponsable Pobres plantitas Oh no, si supiera de que ya Me cagué a palos con algunos Ups Eh, yo me llamo Feindar Feindar Liapinos Soy un biólogo Cuasi legendario Y trabajaría mejor Sin Wakis Imprudentes Por el medio Perdona que te moleste Pero tengo que encontrar a mi amigo como sea Anda, ve a buscar a tu amigo Y fíjate por donde pisas Si aplastas un brote de coclis Te juro que te persiguiré hasta la otra punta del bosque Fuck Que amable tú Espérate ¿Será por allá o será por acá? Voy a ir a mirar por acá primero Oh, cositas, cositas ¿No? Bueno Solo para encontrar estas cuestiones Un coco hick Oh, coco hick Es la coco Es la coco En vez de coco hick ¿Quién está ahí? Muéstrate No eres bienvenido aquí, Waki Lárgate de inmediato O larga No sé si decirlo como macho o hembra Parece una hembra Tranquila En cuanto encuentre a mi amigo Me iré De aquí enseguida También tengo que reparar mi nave Que está ahí No está en condiciones de volar Caíste del cielo En el peor momento posible Joven Waki Hasta una tormenta hubiera sido más discreta Nos vas a meter en un lío Anda, desaparece Cuanto antes Pero fue un accidente No queríamos Cuidado No le enfades No nos inspira demasiada confianza Le doy la razón en que esto No se ve nada bien Pero no podemos dejar A Pocky aquí tirado Percibimos una gran preocupación Y un intenso miedo en su voz Eso indica que hay un peligro inminente Me da igual Tenemos que encontrar a Pocky Lo antes posible No podemos acobardarnos Si, tienes razón Esa puerta parece conectada A ese bulbo de ahí abajo Arreglemos el problema Invoca un Meir Y lánzame Lánzaselo al bulbo Eso Se me va a olvidar como se hace esa weao Estoy más que segura También podrás lanzarlo para hacer ruido Y atraer a los enemigos cercanos ¿Qué? Inténtalo A ver Hola Enemigos Ah, verdad que la chica estaba allá Ah, no, ya no está Hola enemigos Uy, soy un vendedor Véndanme O sea, cómprenme algo Puchito Allá veo algo Allá veo algo No Bueno Hola Mira Tenía que hablar nomás Oh viajero Soy un guardián de recuerdos Me encantan los recuerdos Aunque a veces Algunos Tenga que Retro Tenga un retrogusto amargo Si me confías un recuerdo Te prometo que lo guardaré Si Vamos Gracias viajero Cada recuerdo es un trocito de vida para compartir Vuelve a verme cuando tengas más Oh Ahí guardé Eso Partida guardada Cerrar Es muy bonito Tú me ayudas a guardar Shiryu Se llama Shiryu Se llama Shiryu Qué bonito Oh Fragmentos de topacio Y ahora cómo vuelvo Creo que la cagué No debería haber venido por aquí A ver Ah, pero una vuelta rápida Cuidado La mayoría de monstruos Te pueden detectar desde lejos Algunos monstruos tendrán ganas de guerra Pero otros te dejarán tranquilo Si no te acercas demasiado a ellos En general Los monstruos te detectan Si te ven O te oyen Así que tendrás que ser discreto No sirvió de nada Esa wea Wea mala Bueno, yo iba bajando por aquí Sí Por aquí Y acá había algo Dice Fijar adversario Puedes cambiar Los ajustes de la cámara Desde el aparato parámetro Del menú de opciones Ok A ver Otro personaje Opciones Tutoriales Consejos Volver a minoprencia Volver a james Oh Weón Acá tiene galeta de weas Muy llora Oh Voy a tener que ir aprendiendo A usar esto Qué choro Esto va de bien en mejor Bien Buscando a Pocky Con la E ¿Qué? Ah, bloqueo Hiper Uh Bueno, después tendré que ver eso Por ahora voy a pelear Con toda la wea Que se me cruce Pero primero Voy a ir a hablar con Eh Ah, no Eso no era ¿Me puedo mojar las patitas? ¿Qué mierda? Estoy volando Bueno Ay ¿Eh? ¿Y eso? Hola, mijo Hola Dije hola Ahí está Jojojojo ¿Pero tú qué eres? ¿Un Ardipuerco Gigante? ¿Qué? Ah Ahora en serio No habrás visto un grupo de marineros Por aquí, ¿verdad? Es mi tripulación Eh Busco a mi amigo A propósito de las tierras Tu tripulación Luego ¿Un grupo de marineros? Creo que no ¿Tú también perdiste a tus amigos? Es lo que acabo de decir, ¿no? Es extraño cuando Cuando menos Cada vez que nos toca Volver a zarpar Se olvidan de mí ¿Acaso tengo mal aliento? Si no me aprecian Me lo dirían Bueno, al menos Intentarían hacérmelo saber Sí Deben de haberse olvidado de mí Uy Me encantaría irse a hablar Pero primero tengo que encontrar a Pocky Ah, ya entiendo Los amigos son importantes ¿Dónde está? Oh Puedo obtener Conchas ¡Qué lloro! Ah Si no hice nada Bueno ¿Qué es esto? Pinza ¿De qué me sirve? No tengo idea Esto parece que se puede romper Pero bueno Un momento Bueno No está mi amigo ¿Dónde está mi amigo? Estoy buscando a mi amigo Hola gente Por favor Estoy buscando a mi amigo ¿Dónde está mi amigo? Me encanta que pueda correr De esta manera Bueno Tengo que reconocerlo No es No es ¡Déjame! Respirar al pobre bicho, weón Soy re mala, yo soy re mala Para estas cuestiones de bloqueo y todo eso De hecho, es bastante difícil el bloquear algo Si tenéis que apretar tantos botones O sea, que parte que tengo, eh, patitas Hay muchas patitas aquí Y acá desaparecen Que chucha Muestra el mapa M para mostrar el mapa, a ver Oh, Shorio Ah, y están los tipos de guardado No es malo Ah, me dice que tengo que ir para allá Puta, que fácil, puwen Ya, me tengo que ir por acá, para allá Ok, gracias, señor Eh, mira como está el idioma, weón Ah, no puedo pasar por el agua Bien Por acá tampoco Ok ¿Qué es eso? ¿Eh? Uhhh Ya te vi ¿Qué es esto? Pues bueno, un poco de agua